hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros noticia de venezuela hoy 30 de marzo finalizando su noche nicolás maduro y juan guaidó en un enfrentamiento cibernético así lo pueden escuchar nicolás maduro le hace un fuerte llamado que pareciera que está amenazando a toda la comunidad que está en su contra nicolás maduro parece que salió de su refugio donde queda demostrado en el inicio de un vídeo que publicó en esta noche en televisión en vivo de venezuela donde nicolás maduro dice y asegura vine a miraflores o sea que él no se encontraba en el palacio de miraflores y hace graves señalamientos y eso lo veremos en un vídeo donde nicolás maduro dice y hace un llamado a mantenerse vigilantes que tiene a todos vigilados y a cada quien le va a tocar un poco de las medidas que su régimen va a tomar un guaidó de forma inmediata le contestó a nicolás maduro y le dijo en su a través de su cuenta de twitter no vi el vídeo no veo tus vídeos pero éste lo vi porque me lo enviaron así mismo juan guaidó y nicolás maduro en una confrontación cibernética nicolás maduro aparentemente salió de donde se encuentra refugiado para dirigirse al palacio de miraflores a recibir un nuevo embajador desde rusia recordemos que rusia retiró a todo su personal de venezuela y todos los contratos de la petrolera nicolás maduro se encuentra en un momento y posición difícil pareciera que está intentando sacar de donde sea para defenderse es tal cual que se llevó dos diputados de juan guaidó y hasta la fecha se desconoce el paradero nicolás maduro viene más fuerte que nunca escuchemos el fragmento del vídeo donde podremos entender que nicolás maduro no se encuentra en miraflores y que simplemente hoy salió para recibir el enviado de rusia según algunas fuentes nicolás maduro se encuentra refugiado en sus escondites algunos búnker en el cual el día de hoy en un vídeo anterior que subimos confirmamos a través de una periodista que afirmó que nicolás maduro se encuentra refugiado en algunos búnker y dio las coordenadas hoy he venido a miraflores hoy he venido a miraflores en este momento es donde nicolás maduro se enoja por una pregunta que le hizo la periodista y comienza a mandarle fuego a todo el mundo y nosotros a trabajar el tercer frente el frente de la seguridad interna de la paz tercer frente priorizado mil ojos mil oídos frente a los conspiradores a los malvados a los complotados a los terroristas no quieren oír no quieren oír ver la realidad mantiene sus planes miserables de ataques golpistas no se quejen después pues salen a llorar por las redes sociales cuando la justicia les llega y la justicia les va a llegar a todos no me gusta hablar por hablar sólo digo hoy 29 de marzo anótenlo muchachas periodistas 29 de marzo a las 7 y 20 minutos de la noche la justicia le va a llegar operación tum tum a todos los terroristas a todos los violentos a todos los conspiradores y a todos los complotados a todos hoy es 30 hoy es 30 me perdonan pues 30 de marzo anótenlo hasta a ti que me ves hasta a ti te va a llegar crees que no te va a llegar a ti te va a llegar la justicia cuando te toquen tum tum no te pongas a llorar por las redes sociales no te pongas a llorar por las redes sociales tercer frente la paz la seguridad la estabilidad la tranquilidad garantizarla la democracia la libertad la constitucionalidad son tres frentes priorizados de un esfuerzo diario de un esfuerzo diario permanente permanente como si fuera poco eso no se quedó así juan guaidó le contestó a nicolás maduro inmediatamente y le dijo no te veo pero me envían el vídeo no tengo problema de nombrar te nicolás ten pantalones y asume que lanzaste por un barranco a los tuyos y no confías en nadie acepta la oferta de la comunidad internacional y se salva el país ya que tu gente está sacando cuentas tum tum entre interrogantes tic tac estos son los señalamientos de juan guaidó que también dan miedo nicolás maduro hace un llamado y juan guaidó también les reputa por otro y sin temor menciona su nombre bueno saque usted sus propias conclusiones y y y